Hola chicas, en esta ocasión vamos a tejer este lindo cuello, en técnica de crochet es rápido y fácil, verán que sencillo es tejerlo, espero que les guste. Para este proyecto voy a usar 100 gramos de este estambre que se llama cardado, es un estambre matizado, un gancho número 5 y tijeras. Yo aquí ya tengo mi hebra, voy a tejer una tira de cadenas, aquí ya hice mi nudo, voy a empezar a tejer mis cadenitas, pero en esta ocasión vamos a tratar de que no estén tan cerradas, ok? Vamos a tejer, vamos a tejer, vamos a tejer así puras cadenitas hasta tener en total mínimo unas 300 cadenas, ok? Yo voy a tejer 350 para que me quede un poquito más grande mi tira y pueda hacer más vueltas a mi cuello. Lista mi tira de cadenas, vamos a empezar a tejer, voy a subir con 3 cadenas, ahora contando desde el gancho hacia atrás mis 3 cadenas, 1, 2, 3, en la número 4 voy a tejer un punto alto. Vuelvo a hacer una lazada en mi gancho y en el mismo lugar vuelvo a tejer otro punto alto, con las cadenitas de subida simulan ser 3 puntos altos. Vuelvo a hacer nuevamente una lazada y en la siguiente cadena deben asegurarse que si ustedes toman la cadena de arriba siempre al tejer sus puntos altos lo hagan en la cadena de arriba. Si ustedes lo hacen en la cadena de abajo entonces trabajen con la cadena de abajo, pero no pueden hacer uno en la cadena de arriba y el siguiente en la cadena de abajo. Ok, siempre sea arriba o abajo deben trabajar siempre en la misma cadena. Ok, aquí empecé arriba, vuelvo a tomar la cadenita de arriba y ahí mismo voy a tejer 3 puntos altos en la misma cadena. Así, entonces vuelvo a tomar otra lazada en mi gancho, lo vuelvo a enrollar, lo vuelvo a mover, como ustedes lo entiendan. Simplemente hacen su lazada, vuelven a trabajar en la cadenita, 3 puntos altos en el mismo espacio. Ahí tengo, 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos y así vamos a continuar trabajando en toda nuestra tira de cadenas. Vean, aquí yo ya tengo casi toda mi tira de cadenas listas, yo le puse 350 cadenas y vean las cadenas que me faltan por tejer y mi hilo prácticamente ya se terminó. O aquí dejo mi trabajo o anudo un nuevo hilo para tejer las cadenas que me faltan. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer aquí es anudar otra madeja a mi hilo, simplemente tomo las 2 puntas, voy a hacer un nudo, voy a enrollar solamente, voy a enredar, voy a anudar la hebra izquierda sobre la derecha, ahora voy a volver a anudar la siguiente punta, solamente anudo esa hebra a modo de que mis hebras queden así y al momento de jalar se puedan correr, aprieto, fuerte fuerte, corto las 2 puntitas, puedes jalar lo más fuerte que puedas otra vez para cerciorarte de que esto no se va a desatar. Bueno, entonces, ahora sí podemos continuarnos del trabajo. Recuerden, hacemos una lazada y en la siguiente cadena tejemos 3 puntos altos. 1, 2, 3, así continuamos hasta terminar y llegar a la última cadena de nuestra tira, ok? Así va quedando. Llegamos a la última cadena. Ahí está. Aquí para terminar, aquí abajo hacemos 1, 2, 3 y bajamos aquí en el mismo lugar y hacemos un punto deslizado, ajustamos nuestra hebra, jalamos y cortamos, así ya las 2 puntas quedan exactamente en el mismo lugar. Aquí ya podemos anudar, podemos esconder nuestras hebras y vamos a ver cómo quedó nuestro trabajo. Como verán, agarré casi nada, pero sí agarré de una segunda madeja. Listo, ya quedó. Aquí ya tengo las 2 puntas. Aquí ya tengo las 2 puntas. Vean cómo se ve, así queda nuestro trabajo. Espero que les guste. Bueno chicas, así quedó nuestro trabajo. Ya vieron qué bonito y fácil fue tejerlo. Bueno, espero que les guste y me acompañen para un siguiente proyecto. Gracias chicas. Gracias. 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 Gracias.